facilitándoles un tutorial acerca de cómo realizar mezclas con la app audio editor mp3 dándoles secuencias al primer tutorial que subí acerca de cómo realizar cortes precisos a los mismos ojos pero antes de continuar con este tutorial quiero agradecer a todas aquellas personas que se han venido suscribiendo a mi canal esperando que el mismo sea de gran utilidad y por supuesto que le está aquí en el máximo provecho adicionalmente estaré contando con el lector de pantalla con el sintetizador de carlos además con el dispositivo de samsung y sin más preámbulos vamos con el tutorial y para ello vamos a ir a la app en este caso ahora yo como tengo esto ordenado por orden alfabético lo tengo en la primera pestaña eso va a variar un poquito dependiendo de cómo ustedes tengan ordenado el cajón de aplicaciones ahora sí vamos a buscar audio mp3 editor vamos a dar doble toque sobre ella ahora vamos a ubicarnos sobre la pestañita que dice mezcla mezclar audio ingresamos aquí ahora bien por acá nosotros tenemos habilitado la opción verdad para seleccionar la cantidad de audios en mi caso es sólo con dos por cuestión de rapidez verdad eso sí se sugiere que la primera tema o el primer audio sea el fondo musical al cual vamos a agreglarlo con el audio bueno una vez que nosotros nosotros ya hemos seleccionado los fondos musicales en la parte de abajo bueno el fondo y el audio corrección en la parte de abajo nos va a aparecer los audios verdad entonces si hacemos a la derecha nos dice comenzar a mezclar una vez que nosotros hemos dado este pequeño paso verdad debemos de buscar el botoncito que dice pausar verdad si en esta ocasión yo lo haré verdad para dar la pequeña inducción de cómo realizar o cómo bajar mejor dicho el volumen y cómo aumentarlo en el otro entonces si ustedes desean ustedes no lo pueden hacer verdad pero yo por cuestión de facilidad si lo haré ahora sí ya que lo logré pausar verdad este vamos a posicionarnos sobre el primer audio y vamos a dar un clic dos clic dos clic y vamos a bajar con la tecla de bajar volumen Bueno, este es lo menos que se puede, esta 5, ¿verdad? Hasta ahí nos permite. Y lo que es el segundo audio, esto es siempre, recordemos que esto siempre lo haré con clic hacia la derecha. Cuando encuentro la barrita del volumen, doy doble toque y en esta ocasión vamos a subirle el volumen al audio. Y vamos a buscar ahora sí el botoncito de reproducir. Bueno, como pueden escuchar, ¿verdad? Ahí ya se bajó bastante lo que fue el volumen y les hice la pequeña demostración, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a buscar la opción que dice mezclar. Vamos a darle allí y en nombre de archivo vamos a dictarlo. En este caso, ¿verdad? Lo que hice fue que estoy haciendo el menú de abajo arriba a la derecha y le estamos dando, bueno, le estaré dando en esta ocasión, el que hice borrar. Una vez que lo haga, vamos a poner una letra. Algo de verdad para identificar el audio. Y le damos en aceptar. Vamos a buscar la opción que dice compartir esto es si en dado caso quisieran compartirlo. Vamos a darle en WhatsApp, ¿verdad? En este caso. Voy a buscar mi contacto. Y le damos en compartir de esta forma, ¿verdad? Ya se nos compartió. Ahora vamos a buscar el archivito dentro de la carpeta Samsung, mis archivos, almacenamiento interno. Y acá vamos a buscar el que dice audio, mp3 editor, la carpetita. Regresamos allí. Aquí dice mixe. Y aquí lo tenemos. Listo. Algo tendríamos, ¿verdad? De esta forma, nosotros podemos editar cualquier audio agregándole esta mezcla. Esperando que el tutorial sea de gran utilidad y nos encontraremos en un próximo. Se despide ustedes cordialmente. Johanna Andrea